...crimen de una menor de 16 años de edad, y presuntamente su padrastro la habría quitado la vida en su domicilio, ubicado en el barrio San Cayetano Alto de la ciudad de Loja. El señor le ha matado a la niña adentro, él la ha matado adentro en la camita de ella, ahí la ha matado, después la ha cogido y la ha botado al monte. Y entonces estamos peligrando uno de nosotros también, o que regrese nuevamente y se lo acabe con otro. Su cuerpo fue encontrado en medio de matorrales, según versiones de vecinos. Veo unas cobijas enredadas con sangre y todo eso, le digo, mi hijo, aquí está la niña, le digo, aquí la han matado. Entonces le digo, llámalo a tu papá, llámale a la policía, para que venga la policía, porque aquí está. Los restos de Angie ahora están siendo velados en la casa de sus familiares, quienes aún no pueden creer lo que sucedió, pues el que presuntamente le habría quitado la vida, vivió con ella más de 11 años. Nos sentimos derrotados, nos sentimos que nos dio un puñalazo por atrás, nos dejó matados para siempre. Y nuestra familia queda totalmente distorsada para todas nuestras vidas. Muchos de ellos recuerdan cómo era la joven. Angie Nicole era una niña muy bonita, muy educada, trabajadora, sonriente. Le esperaba mucho más en la vida de ella. Familiares y amigos piden justicia y que el responsable de este brutal crimen sea encontrado y que pague con el mayor peso de la ley. Lo que más decíamos es eso, que nos ayuden a encontrarlo, que también sea castigado. No podemos quedarnos con esto, los brazos cruzados, que nos ayuden lo más que puedan. En Loja informó Marcela Constante.